Últimas noticias de Estados Unidos de América. Antes de empezar esta noticia te contamos que en la próxima emisión te vamos a traer todo el discurso del nuevo presidente de la Cámara, el republicano, Mac Johnson. Mis amigos estos son los nuevos retos del Speaker, un Gio que roto, la financiación del gobierno, la inflación, la frontera, Israel. Patriotas, tras tres semanas de bloqueo, Mac Johnson debe actuar con urgencia en varios frentes que amenazan al país y cerrar las heridas de los conservadores. Aunque su llegada ha tardado tres semanas, Mac Johnson no tiene un segundo que perder para abordar los graves frentes que tiene por delante. Entre ellos, si no el primero, conseguir mantener el espíritu de unión entre los legisladores del GOP que le permitió hacerse con la gabela con todos los votos de los representantes de su partido. Además, el tiempo que la falta de Speaker ha bloqueado la Cámara de Representantes dejó asuntos pendientes tan graves como la catástrofe fronteriza, la financiación del gobierno, el acuerdo que costó el puesto a McCarthy acaba el 17 de noviembre, las guerras de Israel y Ucrania, el repunte de la inflación o la investigación a la familia Baide. En sus propias palabras, amigos, la prioridad número un debe ser combatir la insostenible deuda nacional de 33,6 billones trillian de dólares. Algo que solo será posible tomando decisiones difíciles que deberán explicar bien a los ciudadanos. Para ello reclamó el apoyo de ambos partidos del hemiciclo. La mayor amenaza para nuestra seguridad nacional es la deuda de nuestra nación y mientras hemos estado sentados en esta sala, así es, la deuda ha superado casi los 33,6 billones de dólares y en el tiempo que me va a llevar pronunciar este discurso, subiremos 20 millones de dólares de deuda. Y hacen sostenible. Tenemos que volver a encarrilar el país. Sabemos que no va a ser una tarea fácil y que habrá que tomar decisiones difíciles, pero las consecuencias si no actuamos ahora son insoportables. Tenemos el deber para con el pueblo estadounidense de explicárselo para que lo entienda bien y vamos a crear una comisión bipartidista sobre la deuda para empezar a trabajar en esta crisis de inmediato. Como es de suponer. Esto promete la primera batalla en la Cámara, puesto que el acuerdo bipartidista que consiguió evitar el cierre de gobierno y que provocó la moción de Margett que derribó a McCarthy termina en menos de un mes. Como apunte, se trata de una ley a la que el propio Johnson votó no junto a otros 89 legisladores del GOP y otro demócrata, el 30 de septiembre, por lo que llegar a un consenso que permita seguir funcionando al gobierno no será precisamente un paseo. Mis Patriotas, Johnson aseguró que contener el gasto federal es fundamental para abordar la principal preocupación de los estadounidenses, la inflación. Durante su discurso, el nuevo Speaker recopiló los principales datos de este fenómeno que se ha disparado un 17% en los últimos dos años. El aumento vertiginoso del coste de la vida es insostenible y los estadounidenses no deberían tener que preocuparse de cómo van a alimentar a su familia cada semana porque ya no pueden permitirse comprar alimentos. Todos los presentes en esta sala deberían reflexionar sobre esto. Estas son las estadísticas. Los precios han aumentado un 17% en los dos últimos años. Los tipos de las tarjetas de crédito están en los niveles más altos y los de las hipotecas en un pico que no veíamos desde 2001. Tenemos que aliviar al pueblo estadounidense controlando el gasto federal y reduciendo la inflación. Amigos, tras la economía, Johnson apuntó a la catástrofe de la frontera como el gran reto de la legislatura. Un desafío que relacionó con el aumento del consumo de químicos que acaban con la vida y que está poniendo a nuestras comunidades en una situación límite. Por ello, hizo un llamamiento al Senado y a la Casa Blanca para que dejen de ignorar el problema, subrayando que la inacción es inaceptable. Tenemos una catástrofe en nuestra frontera sur. El Senado y la Casa Blanca no pueden seguir ignorando el problema. De Texas a Nueva York, oleada tras oleada de inmigrantes ilegales están poniendo a nuestras comunidades en una situación límite. Sabemos que nuestras calles se están inundando de químicos que acaban con la vida en todas nuestras comunidades. Niños e incluso adultos están muriendo por su causa. El statu quo es inaceptable. La inacción es inaceptable y debemos unirnos para hacer frente a la frontera rota. Tenemos que hacerlo. Además, patriotas, el nuevo presidente de la Cámara de Representantes anunció que pretende descentralizar el poder de su puesto para transferirlo a los congresistas. El trabajo del presidente de la Cámara es servir a todo el cuerpo y lo haré, pero me comprometí con mis colegas a que esta presidencia se caracterice por descentralizar el poder. Mi oficina va a ser conocida por la mayor participación e influencia de los miembros en nuestros procesos, en todas las decisiones importantes que se tomen aquí para que los procesos sean predecibles y el orden regular. Se lo debemos al pueblo. Quiero comprometerme con ustedes, con mis colegas de aquí y del otro lado del pasillo también, mi oficina es conocida por la confianza, la transparencia y la responsabilidad, por la buena administración del tesoro del pueblo, por la honestidad y la integridad que nos incumbe a todos nosotros, aquí en la casa del pueblo. Nuestro sistema de gobierno no es perfecto. Tiene muchos retos, pero sigue siendo el mejor del mundo y tenemos la oportunidad de. Aunque no lo mencionó en su discurso, Johnson es uno de los principales promotores de una enmienda constitucional para limitar los mandatos en los que un legislador pueda ser reelegido. Y espera que también te contamos, que Jamal Bowman se declara culpable de activar la alarma de incendio del Capitolio. Mis amigos, en Washington, D.C., en un giro sorprendente de los acontecimientos, el representante demócrata de Nueva York, Jamal Bowman, se ha declarado culpable de activar falsamente la alarma de incendios en el Capitolio a finales del mes pasado. Este incidente ocurrió justo antes de una votación clave para evitar un cierre del gobierno. Tras una investigación exhaustiva de la policía del Capitolio, el Tribunal Superior de Washington, D.C., decidió acusar a Bowman de un delito menor. Los documentos de acusación indican que hay causa probable para creer que Bowman, intencionalmente o a sabiendas, dio una falsa alarma de incendio dentro del distrito de Columbia. Si es declarado culpable, podría enfrentar hasta seis meses de cárcel. Sin embargo, se ha adelantado que Bowman llegó a un acuerdo con el fiscal general adjunto de Washington, D.C., Peter Saba. Como parte del acuerdo, Bowman pagará una multa de mil dólares y espera que sus cargos sean finalmente retirados. A pesar de este acuerdo, Bowman aún enfrenta pedidos de expulsión. Nikon Maliotakis, representante republicana que redactó la resolución para su destitución, expresó, este es el Congreso de los Estados Unidos. No es una escuela secundaria pública de la ciudad de Nueva York. Y de todas las personas, Jamal Bowman conoce el viejo truco de la alarma contra incendios porque era director de escuela secundaria. Bowman sostiene que activó la alarma de incendios por error y que no fue un intento deliberado de retrasar la votación. Sin embargo, varios representantes del GOP aseguran que esta fue solo una de las varias tácticas que utilizaron los demócratas para evitar la votación. Estos acontecimientos han causado un gran revuelo en el Congreso y han dejado a muchos preguntándose qué sucederá a continuación en esta saga política en constante evolución. Y tú dime, ¿qué opinas? Dios los bendiga a todos. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos.